Si eran pocas, las movilizaciones en defensa de DACA se multiplican a medida que se acerca la hora del anuncio oficial sobre el futuro del plan. Rubén Pereira tiene los testimonios de los jóvenes beneficiados por el programa y de quienes los apoyan. Para estos jóvenes en Los Ángeles, California, hoy no es un día para descansar, por lo contrario, a horas de que el gobierno federal haga un anuncio sobre el futuro del DACA, tienen que alzar su voz, como lo han hecho durante varios días y en varias ciudades del país. Nos trajeron para una mejor vida y, pues, desgraciadamente, si el presidente lo termina, sería una decisión muy devastadora para el resto de la comunidad indocumentada. Pero a algunos de ellos les da un poco de alivio los reportes extraoficiales que indican que el presidente Trump retrasaría la cancelación del DACA por seis meses para darle oportunidad al Congreso de encontrar una solución. Si este es el caso de que le van a dar oportunidad al Congreso de que salga con alguna ley o con alguna acción, es muy importante que empiecen a trabajar. Organizaciones comunitarias de todo el país que han luchado por estos jóvenes también están a la expectativa del anuncio sobre el DACA. Lo importante es no hacer ninguna decisión drástica, ¿verdad? No dejar de su trabajo, no dejar de estudiar en la escuela, porque no sabemos qué vaya a decir ese anuncio. Algo importante, según abogados y activistas, es que los jóvenes con DACA que serían afectados por el anuncio del gobierno federal consulten las distintas opciones migratorias permanentes que podrían obtener. En nuestra organización hemos visto que casi el 15% de ellos han sido elegibles para un beneficio más permanente. Y los que no son elegibles para un beneficio permanente aseguran que así como lucharon hace cinco años para que el gobierno de Obama aprobara el DACA, lucharán aún con más fuerza para que el gobierno de Trump no les rompa su sueño. Estoy agarrando mi maestría en este momento, no es el momento para ayudarme por mi ciudad. Si antes no lo hice, hoy menos. En Chicago, Rubén Preida, Noticias Telemundo. Un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.